Continúa la investigación contra el partido Movimiento Ciudadano por realizar una campaña de calumnia en contra del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno estatal que encabeza Aristóteles Sandoval, informó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cruz. Sí, hay un señalamiento en que se está calumniando precisamente al Ejecutivo y que de alguna manera también el partido se encuentra en un estado de calumnia. Básicamente es eso, pero bueno, faltará tiempo, nosotros tendremos que revisar como lo comento y una vez que tengamos todos los elementos estaremos resolviendo. Detalló que podría haber elementos para proceder con una sanción económica contra el partido Movimiento Ciudadano. Si nosotros encontramos que hay una conducta, luego tendríamos que ver la gravedad de ella, la reincidencia sobre ella, quiénes actuaron, cómo actuaron y eso le da de alguna manera la dimensión a la sanción. Indicó que ya se notificó al Partido Revolucionario Institucional sobre la denuncia que presentó contra el partido Movimiento Ciudadano y señaló que se prevé que la investigación se desahogue antes de los 40 días para determinar la sanción correspondiente. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.